Música 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 Somos chumbones Somos cabrones Que tiran cuerpos humanos Amor botones Bienvenidos a México En el 12 de noviembre Cucho que va a enseñar Al parecer Se está volviendo un infierno Música 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 Que soba la marea Y que me envabe de ti Abrazame y constá Te quiero una milagra Que suba la marea y que te enfame de ti Abraza mi costa, me quiero a mi lado Que lento pase el tiempo, sufro de aburrimiento No entiendo tanta gente, sufre de nascenamiento Robotizando los sentidos, podría por nada Manos atadas, paso tras paso La calidad ha sido superada No se te ocurra que tu mente va a ser liberada Pues todo pensamiento va directo al extra Escapiado, produce si te esclavizara Los grandes bodegones ya han sido preparados Condicionados para reclutar nuevos ratones Mismas condiciones, mismas prestaciones ¡Qué cabrones! Tantas maquiladoras encargadas de recordar Cada mañana, cada semana Los sueños de la gente que por no ser estudiada Cuando escribe lento al viento Todo pasa, se convierte en movimiento Cuando nos quieran hacer menos Hacernos más, no más o menos Lo que entre nosotros mismos nos comemos Mostrarle al poderoso lo que hacemos Lo que sabemos, lo que tenemos Difumemos nuestras diferencias Sin tanta vuelta Para pasar el rato, pasar el ser Porque nos da la vida Es pasar el ser a ratos Quiero decir, vivir es preocuparse Por pasar en el momento Donde se vive, sin tanto cuento Disfruto de las muertes Y son unas rellenadas de mañanas Alumbradas, pesones que me dicen Que hay que trabajar para ganar No desmayar, la realidad me rebasa No sé qué me basa Pues siento que la rima se desgaja Como un huracán que me desgaza Esto no es fácil, esto que siento No, esto que traigo me consume Me quema por dentro No se preocupe, no se me alarmen Son las pequeñas cosas Las que no dejan me impresionarme Atardeceres, anocheceres Lo que está pronto Entre tanto y tanto Me ha dejado disfrutar de los placeres Dormir, vivir, ganar para morir Seres vivientes con latidos Que marcan el camino hacia la muerte Ya he sentido tu mirada indiferente Mientras ando entre tanta indiferente gente Muy buenas noches, oveja negra Soltando algo aquí para ustedes Desde la frontera Con la ceboa esta noche Patrígenes, estreche Eso que empieza, eso que traigo en mi cabeza Eso que empieza, eso que traigo en mi cabeza Soy más que un maquillaje y zapatos de tacón Buscando bailo y ritmo al ritmo de otro son Y en otras cosas hemos encontrado la inspiración Esta es la unión Soy más que un maquillaje y zapatos de tacón Buscando bailo y ritmo al ritmo de otro son Y en otras cosas hemos encontrado la inspiración Esta es la unión Buenas noches de la ceboa ¡La Oveja Negra colaborando! ¡Muchas gracias por los aplausos! Fabiola, no toda la gente en Puebla está culera.